Buenas, les saluda Sergio Salas Villalobos, soy abogado por la Universidad de San Marcos de Lima, Perú y como currículum o como experiencia profesional puedo indicar que he sido magistrado en el Poder Judicial de Perú presidente de la Corte Superior del Perú de Lima, que vendría a ser un equivalente a la Cámara de Apelaciones me parece aquí en Argentina, en los años 2001-2002 posteriormente también he sido magistrado juez de la Corte Suprema por tres años, hasta el año 2010 es fecha en que me retiro, opto por retirarme con tiempo de servicio cumplido en la actualidad desempeño el cargo de socio en un estudio, un buffet de abogados muy importante en Lima, en Perú el estudio Benítez Forno de Ugas y mi especialidad básicamente es Derecho Procesal y por la experiencia en la Judicatura también Constitucional, Contencioso Administrativo y algunas cositas de penal la importancia que yo le veo a este módulo educativo de esta Universidad de La Pascal, sobre todo lo que es Derecho Procesal es, entiendo, y esta es la tercera vez que estoy aquí, el contacto que he tenido con los discentes ha sido fundamentalmente para conocer las nuevas tendencias del moderno Derecho Procesal Civil, sobre todo que tiene una base muy importante en lo que son los principios constitucionales de la defensa de las personas es decir, el Derecho o el principio del debido proceso se ha elevado a una categoría ya constitucional y como tal es fundamentalmente importante para los profesionales y los académicos en el Derecho tener en cuenta estas nuevas tendencias para prestar o de alguna manera formular las mejores herramientas y los medios más importantes en una adecuada y transparente defensa de los tijos en los sistemas judiciales en general nacen dentro del Derecho Procesal Civil las mejores herramientas que no deberían tener el γ� BI